El Centro de Investigaciones del Deporte Cubano está promoviendo los días 28, 29 y 30 del presente mes de abril, su Jornada Científica, que tendrá a su vez tres eventos fundamentales. Primero, el Fórum de Ciencia y Técnica del Centro de Investigación. Un segundo evento, que es el primer simposio internacional de ciencia y deporte. Y un tercer evento, que es el lanzamiento del Observatorio de Políticas Públicas para el Deporte, la Cultura Física y la Recreación. La sede del evento será desde la Habana Libre, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Los interesados en participación pueden acceder, los extranjeros, al correo electrónico serviciosacadémicos.com. En el caso de los nacionales, por nuestras plataformas virtuales, a través de TransferMobile, es muy interesante la participación. Se puede participar de manera presencial o virtual, cualquiera de los dos mecanismos, y por la plataforma Google Admit. Los temas fundamentales del evento están relacionados con todo lo que tiene que ver con la ciencia del entrenamiento deportivo y con las ciencias aplicadas al deporte, la cultura física y la recreación. No pierda la oportunidad de intercambiar con profesionales de alto nivel en la Jornada Científica Internacional del Centro de Investigaciones del Deporte Cubano. Todavía está tiempo. Contáctenos.